La más bella oración Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante Dame grandeza de espíritu para perdonar Dame paciencia para comprender y esperar Dame voluntad para no caer Dame fuerza para levantarme si caído estoy Dame amor para dar Dame lo que necesito y no lo que quiero Dame elocuencia para decir lo que debo decir Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos Haz de mí un instrumento de voluntad Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida Déjame saber que es lo que tú quieres de mí Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga Por último anda conmigo y déjame saber que así es Amén